Música Damos la bienvenida a Julián, el poco más curioso que se encuentra acá en estos momentos Queremos tener también un presente que el 17 de abril se celebra el aniversario de la acelación Esto se hace anualmente en la Casa Cívica del Pro en el Distrito de los Olivos gracias al alcalde que siempre nos brinda el espacio Y están invitados todos porque el hip hop no solo consiste de b-boying, tampoco de solo graffiti Sino hay muchas tendencias dentro de este arte que va a estar expuesta ese día junto con todos los elementos Junto con todos los jóvenes, adultos, adultos mayores, porque para toda la familia es una disciplina hip hop Conciencia social, buen uso de tiempo libre Y desde aquí le damos la bienvenida a Pokémon View, les invitamos a todos Para los bien presentes, este día 17 de abril En su maría que se volvió a la mañana de 11 a 1 y de 1 a 7, 8 de la noche Es el aniversario de Pokémon, así que no se los pierdan Bienvenidos todos Perdón, vale la pena mencionar que en este evento de la Federación Educacional del FIFOP Tenemos desde África, de Nuevo Blanco, a los negritos de África, familia de África ¿Cómo se llama? Los negritos familia y dos varas de Ecuador La Federación ha tenido contacto con ellos para poder visitar su país en esta celebración del sítimo aniversario Bueno Ya saben, bastante habido familia y gente de Ecuador Todos invitados, para toda la familia, gracias a la granza francesa Que siempre han estado apoyándonos para bajar en Francia Y queda, no recalcamos, que visiten el Facebook Cualquier cosa, estamos allí, tenemos afiche, cualquier información ¿Por qué? Y por qué estamos en África, hoy en el mundo no es solamente batería, es también espectacular con la creación coreográfica y allá Nuestro Hola, somos Pokémon Crew, venimos de Francia y el 17 de abril nos invitamos a encontrarnos hasta el aniversario de la Federación de Hip Hop, acá tienen el flyer, ya saben, no se lo pierdan, esto va a ser en los olivos, las batallas, también el workshop en... Bueno, en Jesús María, en la concha acústica del Campo Marte, así que nos esperamos, que tenemos 40 B-Boys que van a participar, el ingreso es libre, así que no falten, estará en la página de perubreight.com Los invitamos a Explosión B-Boy, 2 vs 2, que está invitado a Pokémon Crew de Francia, invitados a Zona Breaker, a Peruvian Looker, a toda la gente de B-Boy, todos los B-Boy peruanos A Verini B-Boy, Vía B-Boy y todos los B-Boy de Perú Usted viene de Francia, ¿son cuántas veces campeones mundiales? Tres veces Tres veces campeones mundiales, bueno, listo, gracias Gracias